Buenas noches, mi nombre es Silvia Torres y esto es Ángel de Yuridia Y te fallo, te hice daño, tantos daños yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final, ¿quién me salvó? El ángel que quiero tú, de nuevo Tú, recuerdas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón Toda vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas Ranchas del dolor, porque tú eres el ángel que quiero tú Cuando estoy faltando, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fijo en ti y te siento cerca, cerca de mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero tú, de nuevo Tú, recuerdas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas Ranchas del dolor, porque tú eres el ángel que quiero tú ¡Gracias!